Hola a todos, bienvenidos familia Boombox Bienvenidos al canal donde hacemos clases con el corazón para tu corazón Hoy estoy en compañía de mis chicas superpoderosas Con quienes les vamos a brindar una clase Pierde peso bailando salsa, merengue y bachata Ten a la mano tu agüita para hidratarte Y que comience la fiesta Muy bien, y damos inicio a nuestra clase con algo que es paso base Que es adelante, atrás, adelante y atrás Eso es, vamos, atrás, adelante y atrás Muy bien, adelante y atrás Síguelo, vamos Ajá, este es nuestro paso base, cierto Y ahora vamos con cubanito Y va, cubanito, cubanito Eso es, ajá, eso Y viene un paso Que se llama tres esquinas ¿Te preparas? Y ahí va Adelante, al lado y atrás Adelante, al lado y atrás Vamos, adelante, al lado y atrás Y vuelve Y vuelve Hey, hey y hey Adelante, al lado y atrás Adelante, al lado y atrás Ajá, adelante, al lado y atrás Muy bien Ok Y el que viene es un reto Es un reto, cierto Y míralo, es sencillo, va, pica, pica, talón y atrás, ajá, y volvemos, pica, pica, talón y atrás, y repetimos, pica, pica, talón y atrás, ajá, un poquito de ritmo, pica, pica, talón, atrás, pica, pica, talón, atrás, eso, ajá. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica estos cuatro pasos nada más, listo, muy concentrados, ahí desde casa, para que todo salga muy bien, es muy sencillo, ok, básico. Imagínate, que yo no soy yo, él soy el otro, eso, esperabas de, desconocido, que te he escrito un verso, y te dibujo la luna, en un trozo de papel, eso. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio la cita, en este hotel, tres esquinas, va, eso, un, dos, tres, y vuelve, un, dos, tres, y vuelve. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es, va! ¡Un, dos, tres, y sigue! ¡Que me engañan! ¡Síguelo! Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, haciendo mis sentos que te pusieron la carta. Muy bien, es mi corazón, es mi corazón, que te llora de pena por dentro, pero te rego y me marcho, y viene el paso del reto, para siempre. Ok, un, dos, y aquí va, un, dos, talón, atrás, un, dos, talón, atrás, un, dos, talón, básico. ¡Muy bien! ¡Qué buen desempeño! Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, que esperaba ser un, dos, talón, un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujo la luna, en un trozo de papel. Recuerda, mueves tus brazos, mueves tu cadera, y viene el Tres Esquinas, va, ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un instante! ¡Síguelo! Salto, mueves tu amor, tú lo haces con esos amantes. ¡Sale! La última vez que te borras de mí, que me engañas. Y fueron mis manos a ti, que escribieron la carta. ¡Uuuh! Y haciendo mis sentos que te pusieron la rata. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien Pero te dejo y me marcho Para siempre Viene el reto Aquí va Punta, punta, talón, atrás Punta, punta, talón, atrás Punta, punta, talón, atrás Vamos Y hazme el amor Como lo haces con el amante Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Y fueron los manos Los que te escribieron la carta Si pierdes concentración Lo pierdes todo Los que te pusieron la trampa Pues a un beso para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Al irrecita y te pusiste muy nerviosa ¡Eso es! Tiene la hora y apaga la luz un instante ¡Uuuh! Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Lo vamos practicando En mi corazón Porque distantes Viene un poco más rápido Viene un poco más rápido Pero me marcho para siempre Para siempre Pero en mis manos Los que te escribieron la carta ¡Muy bien! Es que los misterios Los que te pusieron la trampa Digo a Mina Que soy tu mejor amante Y luego adiós ¡Epa! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicas! Ok Vamos a sumar Un paso que se llama Suiciciu 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 Eso es Eso es ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Pero qué bueno! ¡Ya lo tienes listo! ¡Lo tenías preparadito! ¡Muy bien! Este paso nos acompañará Con el combo Ya no son cuatro pasos Ahora serán cinco pasos Y va a haber una pequeña variación En uno de los pasos ¡Ajá! ¿Qué va a ser? Punta Punta Talón Atrás Punta Punta Talón Atrás Punta Punta Talón Esta es la versión Suave ¿Cierto? Pero ahorita vamos con la canción Un poco más rápido Así que estén preparados Para lo que viene ¡Muy bien! Vamos con paso base Un Dos Un Dos Tres ¡Pase! ¡Epa! ¡Hey! 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 ¡Purito! ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién ha visto por ahí? ¡Tres esquinas! ¡Espasado en un baile! ¡Alto traje! ¡Espasado en un baile! 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 Pum, pum, pum. Mi sonrío, mi corazón, te lo dije. Pum, pum, pum. Y a todos mis compañeros, Pum, pum, pum. A tanto la razón, Pum, pum, pum. Y brincontando su corazón. Pum, pum, pum. Hey. Yo lo que quiero es que aparezcan. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Eso. Go. Uh. Ey. Hey, hey, ¡quién ha visto por ahí mi sombrero de ahí! ¡Yo me voi! ¡Eh, ey! ¡Me voy, también lo hago pone! ¡Mis sombrero de ahí te diga lo que diga por favor! Yo te lo digo. ¡A qué me lo quiero poner! ¿Quién Monsieur por ahí, mi sombrero de ahí! A pasearla. ¡Bo see split up! ¡ётos al á nuovo, hey! Y el camiso por ahí, mi sombrero te llané. Yo siempre gustaba la gente de Santiago. Vamos. Y el camiso por ahí, mi sombrero te llané. Eso es. Y el camiso por ahí, mi sombrero te llané. Recuerda respirar tu cara. No, 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 no. Y el camiso por ahí, mi sombrero te llané. Quiero que me busquen lo que quieran que me digan. Compadre que como ese no hay. Y el camiso por ahí, mi sombrero te llané. της Adelante. Adelante, 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 adelante Que me abrigo, mi sombrero de Yanet, 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 mi sombrero de Yanet. A salir de los ritmos para la calle otra vez. Y son perro de aire. Que me lo quiera y te lo siento ocupada. Y son perro de aire. Por favor, que no pones el doy. Y son perro de aire. ¿Dónde está? Yo soy no. Y son perro de aire. Cierro. Ey, ey. Y son perro de aire. Eso. Y son perro de aire. Y son perro de aire. ¿Dónde está? Que no lo veo. Y son perro de aire. Te lo pido. Ayuda, mi amigo. Y son perro de aire. Quiero que diga, que diga. Que no lo vea. Y son perro de aire. Ey, ey. Y muy rápido. Se me aparece. No me conozco, no me conozco. Ey, ey, ey. 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 Bien, abito. Muy bien. Ahora vamos con uno de nuestros pasos bases en el merengue. Básico. Este pasito lo tenemos de todas las variaciones. ¿Cómo lo quieres? Con girito. Ajá. Que se devuelva. Eso es. Que se vaya de medio lado. Ajá. O para el otro lado. De cualquier manera. Para el frente. O para atrás. Este paso es nuestro básico. Muy bien. Sumado a este paso. Hacemos uno a uno. Uno a uno y atrás. Uno a uno y atrás. Uno a uno y atrás. Eso. Uno a uno y atrás. Muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien. Y a esto. Sumémosle. Cruzado. Ajá. Eso es. Muy bien. Pero a este cruzado. Le hace falta. Un reto. El chiquichán. Atentos. Mira. Pica. 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 Y vamos con el chiquichán. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y 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 uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y uno. Y dos. Y tres. Y síguelo. Y síguelo. Eso, atrás Muy bien Mira que el pie termina en punta Ok, vamos Pase Reprende Eso es Para atrás Muy bien, uno, uno Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue en la carla Y ahora me arrepiento Y viene cruzado Esta bandana llana Su boca pintada De color más rojo Que la sangre vivía Y despeñada Descudada Maltadada En una palabra Ok Y desde la casa Acompáñame como dice Noches de fantasía Eso Las que viví con ella Me gusta de la estrella Eso es Y ahora me arrepiento Ok Ok Eh, eh, eh Chiquichar Eso es Y vuelve En la sangre Eso es Eso es Amantes Y durante mi viergue el destino Y vuelve Y que se oiga duro Noches de fantasía Días que grie Y en la cama Y en busca de una estrella Sin poder alcanza Ok Hey, hey, hey Vamos Eso es Esto es marcación Chiqui chan Hey, hey, hey Hey, hey Eso, eso, eso Vamos Ay, ay, ay Woo Woo Hey Eso Te quedas Eso De lado a lado 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 Eso, uno a uno Ay, con sabor Noches de fantasía Fantástico Viene ya Cruzado Si a ver una estrella Si no hay una estrella Si no hay una estrella Si no hay una estrella Ay Que noches aquellas Eso Recuerda eso a reír No se me olvides Chiqui chan Hey, hey Marca 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 Eso Marca 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 Chiqui chan Hey, hey Chiqui chan No se me olvides Paz Muy bien Eso Seguimos con nuestra cadera De lado a lado Eso es Ok Básicamente Este espacio En este espacio Te explico El chiqui chan es un paso que así como en la salsa trabajas las puntas para iniciarlo por eso inicio la marcación de esta manera porque eso te da la pauta para que puedas hacerlo correctamente y va, marca, 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 marca y marca, 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 muy bien, excelente, muy bien, excelente chicas, excelente, eso es y la siguiente canción es una canción muy divertida que va a tener un poco de estos pasos pero la intención es que sonrías, es que quemes calorías así como lo estamos haciendo nosotros que parece que estuviéramos por allá en la costa, eso, ¡epa! uno a uno, uno a uno, uno a uno, eso es en la calle 115 yo la conocí, sí, sí, ese tipo de mujer que me gusta a ti sí, sí, ese tipo de mujer que me gusta a ti eso Sí, sí, tiene una cosita, sí, sí, tiene una boquita, sí, sí, tiene una cinturita, sí, sí, tiene un conocimiento, sí, sí, tiene una cosita, sí, sí, tiene una cosita, sí, sí, tiene una cosita, sí, tiene una cosita, sí, tiene una cosita, sí, como me gusta a mí, así, 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 como me gusta a mí Está buena, está buena Y con la licarena Está buena, está buena Y con la licarena, muchacha Eso es, está buena ¿Cómo está licarena, muchacha? Buenaza, buenaza Básico Muy bien Eso es Frente Atrás Frente Atrás Frente Atrás Frente Cruzadito ¡Date eso! ¡Beso! 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 ¿Y tú la conoces? ¡Sí! Tremenda persona Muy bien Todo la conoces ¡Sí! ¡Tremenda persona! Eso ¿Y tú la conoces? ¡Sí! Vamos con uno a uno ¡Vera! Todo la conoces ¡Sí! Tremenda persona ¡Ey! ¡Ey! Está buena, está buena Y con la licarena Flexiona tus piernas Levemente Y con la licarena Leve, leve Y con la licarena, muchacha Buenaza Que todo está licarena, muchacha Buenaza, buenaza Tremnya ¡Vamos! ¡Beso! Música ¡Beso! ¡Hay! Música ¡Eso! ¡Beso! ¡Beso! Música Lleve Mier on Muy bien! Veamos a la bánica! Okay! Pues les traigo otra cosita Los hombres nos preparan para poner en las manos Me pintura a las mujeres tira un poco la cara que esta gozando Se llama el bájer en el cultivo y de pa allá Y dicen Ho Manita aquí! Ho Manita allá! Ho Manita aquí! Ho Manita allá! Ho Manita aquí! Ho Manita allá! Y vuelve O manita aquí O manita allá Y eso Crúzalo Eso O manita aquí O manita allá O manita aquí O manita allá O manita aquí O manita allá O manita ahí O manita aquí O manita allá Muy bien Eso es Muy bien, excelente, eso, excelente Y ahora vamos a dar inicio a nuestra bachata Empezamos, paso básico Eso, no puede faltar nuestro paso base en la bachata Porque es que esto es la bachata Esto que estás haciendo es la bachata Vamos a ponerle el picante para quitarle el tecnicismo Entonces, necesitas mover tu cadera todo el tiempo All the time Cadera de lado a lado Side by side Eso es Muy bien Ajá Todo el tiempo Y termina la punta Punta Ajá Ok Si ya tienes este movimiento Métele tus brazos Eso Ah, viste como cambió Se siente más Eso La música hay que sentirla para bailarla Y si la sientes, van a fluir mejor los pasos Este paso base Este paso base Tiene cruzado Cruzado Pa Cruzado Pa Eso Pa 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 Ajá Pa Eso es, básico Y hay uno Y hay uno salteado Pa 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 Ajá Ok Vamos a ponerlo en práctica con esta canción Y en la marcha Vas a ir viendo los pasos sencillos de esta canción Atentos Yo empezaría moviendo la cadera de lado a lado Eso Eso Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Eso Sobredosis de sexo Ay, Dios Tú eres el pecado más divino Y amigura el sexo al calentro Eso es, de lado a lado Te empeleces con tus técnicas Y te regresas y te miras en su rara en tu cintura Eso es Y va salteadito Míralo Un, dos, tres Salta 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 Básico Un, dos 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 Uh Ya Brusado Eso es Muy bien Eso es Ok Tiro 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 Te quedas Un, dos Un, dos Tiro 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 Puedo morir En la cima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Ok 1, 2, 1, 2, 1, 2 Suelta tu cadera Eso es Salteadito 1, 2, 3 Brinca 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 Eso Gíralo Vuelve Te quedas Y volvemos Gíralo Eso Te quedas Ok Paso base Muy bien Esto se llama rebote Puedo morir En la cima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Eso Ok Eso es Ya tenemos Nuestros pasos bases Y seguiremos poniéndolos en práctica Con esta canción Y sale Eso Te diste una vuelta De tres sesenta Tú eres la De tres sesenta A mi cincuenta Eso Y ahora todo vuelve Saber nada Salteadito Hey, hey, hey Eso 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 es Vamos con giro Vamos con giro Vamos con giro Cruzadito Pica Punta Eso Muy bien Vamos Inhalas Exhalas Inhalas Te va a descansar Eso es Que te lo ve Muy bien Estamos bajando pulsaciones Salteadito A veces Ya tuve que pegarte nuevamente Salteadito Quiero, quiero tenerte música de mí Hey 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 Voy a comprar una gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque Vamos con giro Vamos con giro Vamos con giro Hey Hey Y salte Yo se lo pegue al De arriba Brinca 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 Se la puede Brinca Vamos con giro Vamos con giro Lo mía Fuera Eso Saca Wow Lo palca De Ñas hijas Eso Eso Suave Básico Para que llevo a Mi vida Que el amor Te da De mi vida Muy bien Yo se lo pegue al De arriba Eso Bueno Contigo se la puede Amar Bien Quiero Lo mía Eso es Inhalas, inhalas, exhalas, afueltate, gracia, mantiene una vida que no te encanta, no hay nada que no te guste. Inhalas, exhalas, muy bien, ahora mira, toma tu brazo al frente y tráelos a ti. Eso es, y vamos a cambiar con la otra mano, estírala y llévala hacia ti, excelente. Hoy hubo mucho movimiento, mucho impacto en nuestro tren inferior, piernas, abdomen bajo, cintura y también lumbar, por tal motivo debemos estirar esa zona. Vamos allá, entonces deja tus piernas a la anchura de tus hombros y vamos hacia abajo. Este estiramiento ayuda a que estire nuestro lumbar, ahí estamos estirando nuestro lumbar, inhalas, exhalas, inhalas y exhalas. Eso es, muy bien. Al inicio duele, duele por la razón de que están recogidos nuestros tendones y músculos. Pero después de un rato de estar así, vas a ver que bajas más y más. Vamos arriba, eso es. Pero ahora vamos a añadir una dificultad que es juntar nuestras piernas y volvemos abajo. Eso es. Entre más separadas nuestras piernas es más fácil este estiramiento. Entre más pegadas exige más. Mientras más lo pienso tú. Excelente. Ahí estás estirando nuestro lumbar, nuestros glúteos, nuestro femoral. Eso. Subimos lentamente. Muy, muy, muy bien. Eso es. Excelente. Encuentra tus manos arriba de tu cabeza. Muy bien. Y déjate caer en medio lado. Eso. Quédate ahí. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Y vamos al otro extremo. Muy bien. Recuerda, suscríbete a este canal. Tendrás acceso a todos los videos de manera gratuita, sin costo alguno. Acá, en este canal, podrás aprender a bailar salsa, merengue, bachata, dance hall. Podrás hacer clases de zumba, clases de aerobox, de tonificación, clases para los niños, clases para el adulto mayor, clases para todas las personas. Así que, suscríbete y tendrás acceso sin costo alguno a todo este contenido. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo y en dejarnos en los comentarios tu opinión al respecto de esta clase. Mis chicas superpoderosas te envían la mejor energía. Y bueno, ellas han leído juiciosas en los comentarios y han estado felices porque saben que han ganado un lugar muy especial en el corazón de ustedes. Así como también ustedes tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. Familia bonita, seguimos restando calorías y sumando alegrías. Hasta la próxima. Vean eso como sudan, tremendo.